Estamos llevando adelante las acciones que definimos ayer en el plenario de secretarios y secretarias generales de la UNTER en el marco de esta jornada nacional de paro que tiene que ver con muchas cuestiones a nivel nacional. Una de ellas es el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, que hoy se cumple un aniversario más, pero también tiene que ver con que el gobierno nacional finalmente llevó a cabo lo que venía anunciando y veníamos advirtiendo desde el sector docente que tiene que ver con la derogación de la ley de financiamiento educativo, una ley que no solamente daba recursos a las provincias para pagar el FONID, algo que estaba instalado en nuestro salario, pero que también tenía que ver con ciertas políticas educativas, con fondos para comedores, escolares, para transporte, para obras, y que eso se echa por tierra, todo lo actuado. También tiene que ver con las jubilaciones docentes y todo lo que está pasando alrededor a nivel nacional. Y nosotras y nosotros desde la UNTER a nivel provincial también sumamos a ese reclamo el pedido de la exigencia de una nueva paritaria urgente. El urgente que decimos las trabajadoras y trabajadores de la educación no es la misma urgencia que manifiesta el gobierno de la provincia y el Ministerio de Educación, ya que nos convocan recién para el día 9 a paritaria cuando el congreso de la UNTER fue hace ya dos semanas atrás. El acatamiento de paro es altísimo, supera el 95% en toda la provincia, hay escuelas completamente cerradas porque el reclamo que llevamos adelante entendemos que es totalmente genuino, más allá de las amenazas del vocero presidencial en la que trata de tomar una definición que no le corresponde porque la educación pública es potestad de las provincias y de los gobiernos provinciales. Sin embargo, desde la presidencia de la Nación se habilita a descontarnos a todos los trabajadores y trabajadoras el día que no trabajamos. Más allá de eso y aún con esa amenaza, las trabajadoras y trabajadores de la educación de la Argentina hoy paramos, hoy le decimos basta a un gobierno nacional que lo único que quiere es pisotear la educación pública no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino para las miles de argentinas y argentinos que vamos a la escuela pública porque entendemos que es el lugar que nos permite la equidad, la igualdad y que nos asegura el ascenso social solamente como la educación pública puede hacerlo. Bueno, me ofrecieron venir a participar hoy con la música, con el canto y por supuesto que acepté. Siempre llevo años cantando acá en la comarca, me parece que es muy importante, es una forma de decir el cantar, pero además soy docente y sé de la situación en la que estamos viviendo, no solo a nivel regional, provincial, sino también nacional y con estas políticas que se están llevando adelante, de ajuste, con tantos compañeros de diferentes lugares que están en este momento pasando una situación terrible de desempleo, de no saber qué van a hacer. Así que bueno, la forma de aportar un granito arena es decir presente hoy en este acto y participar con mi música. Todo lo que tiene que ver con esta famosa batalla cultural que se está dando es algo que toda la sociedad tiene que defender, de eso depende todo, todo, el presente, el futuro, las generaciones que vengan. Si hay algo que nos define, que nos da una identidad como pueblo es justamente la educación y la cultura. que junto a la salud y junto a todo el resto de las instituciones sociales hoy tendremos que estar todos hermanados en esta lucha para que no nos lleven puestos, para que realmente puedan seguir dándose todos los servicios que necesita la población, que además son derechos, no son privilegios, son derechos, así que hay que defenderlos hoy más que nunca.